La verdad que les decía a las chicas en la corte, vamos a hacer un lindo raconto de lo que pasó en la Semana del Ambiente. Hubo muchas novedades y la verdad que también contentos porque hemos logrado el objetivo. Hemos sacado, creo, una muy linda jornada del Día Mundial del Medio Ambiente. El día 6 de junio hicimos ahí en el NH, por lo menos desde mi parte, objetivo cumplido. Y los comentarios han sido muy buenos porque hemos tenido a todos los funcionarios a nivel nacional. Hemos tenido presidente de AISA, de ACUMAR, de SEAMSE. Hemos tenido muchas empresas, incluso hemos tenido provincias también como Jujuy y Córdoba representados. Excelente agenda, un abanico de temas completísimo. Desde la mañana hasta las 7, que prácticamente un poquito antes de las 7 terminó. Como conclusión, quiere decir que por lo menos lo que tratamos o intentamos hacer sale y nos movemos a nivel nacional para tener las noticias al día. Y me parece que en este resumen de la Semana del Ambiente, que la verdad hay que festejarlo. Y yo, como siempre digo, nosotros festejamos el Día del Ambiente porque tenemos que buscarle la vuelta para que la política pública, la política privada, ocupe las primeras planas a nivel comunicación y poderlas discutir. Porque si no discutimos políticas, no llevamos a cabo nada en función de mejoras ambientales a nivel país. Y cuando digo de mejoras a nivel país ambientales, tengo que decir que la Secretaría de Ambiente presentó el etiquetado de eficiencia energética para los vehículos o los automóviles cero kilómetros. Por eso tengo acá en el piso al doctor Juan Andrés Trevino, que es subsecretario de Fiscalización y Recomposición Ambiental de la Secretaría de Ambiente de la Nación, un amigo de la casa. Así que gracias Juan por estar con nosotros. Gracias Pablo, buenos días a todos. La verdad que Juan, primero agradecerte personalmente que siempre nos acompañan y desde la Secretaría que podemos difundir política pública a nivel nacional. Pero me sorprendió gratamente cuando en el cierre junto al Secretario de Ambiente, el Rabino Sergio Berman, presentaste el nuevo etiquetado de eficiencia energética para los vehículos cero kilómetros. ¿Qué es este lanzamiento y cómo se va a implementar a nivel nacional? Bueno, este es un proceso que comenzamos ya hace año y medio aproximadamente por un pedido expreso que tuvimos de nuestro secretario, de Sergio Berman, en poder abordar la temática de la calidad de aire, principalmente en los grandes centros urbanos, desde la óptica y de las competencias propias que tiene el Ministerio. Como ustedes saben, la Secretaría de Ambiente certifica la totalidad de los vehículos previo a su comercialización en cuanto a sus niveles de emisiones. Cuando hablamos de emisiones hacemos referencia tanto a emisiones gaseosas, sonoras y electromagnéticas o parásitas. Y en ese contexto comenzamos a trabajar con la Secretaría de Energía en recorrer el largo camino de poder lograr que un 100% de los vehículos que se comercialicen en nuestro país tengan una etiqueta. Una etiqueta que demuestre en una primera etapa los niveles de emisión y de consumo, pensando básicamente en el consumidor, que el consumidor se informe de cuánto emite y cuánto consume su vehículo, y posteriormente ir hacia una etiqueta comparativa que ya podamos determinar concretamente los diferentes parámetros de emisión y consumo de los vehículos, cómo suceden en los electrodomésticos. Cuando vos hablás de esta etiqueta informativa, ¿qué información va a traer? Porque normalmente cuando viene un etiquetado siempre pasa lo mismo. El consumidor no está acostumbrado y no tiene los datos claros y precisos que necesita. Por eso, ¿qué datos va a tener esta etiqueta? A ver, para hacer un poquitito el raconto de cómo llegamos a este tipo de etiqueta. El año pasado sacamos desde la Secretaría, conjuntamente con la Secretaría de Energía, una resolución conjunta, donde obligábamos a la totalidad de las automotrices a que nos denuncien ante la Secretaría de Ambiente los niveles de emisión y de consumo de todo el parque automotor que se estaba comercializando. Es decir, todas las automotrices tenían que decirnos cuánto consumía en litros cada 100 kilómetros los vehículos que comercializaban y cuánto emitían en cuanto a CO2 por kilómetro por cada uno de los vehículos. Esto lo que nos permitió fue tener la primera línea de base de la Argentina, que se publicó, que está publicada y es un hito en la gestión, poder determinar cuáles son los niveles de emisión y de consumo que tenemos a nivel país, de la totalidad del parque automotor comercializado al día de hoy. La segunda etapa, efectivamente, es que esos vehículos que ya teníamos la información tengan una etiqueta. Esa etiqueta básicamente es de muy simple lectura y va apuntada específicamente hacia el consumidor. Dice cuánto emite y cuánto consume el vehículo en cantidad de combustible cada 100 kilómetros. Esta es la primera etapa y empezamos a etiquetar a partir del jueves de la semana pasada el 15% del parque automotor que se está comercializando para llegar al año 2020, el próximo año, a tener la totalidad del parque automotor etiquetado. Es decir, que hoy si sale un vehículo de cualquier automotriz o terminal automotriz, tiene que salir etiquetado. El 15% de lo que las terminales hoy están comercializando. No toda la totalidad. No la totalidad. ¿Y el 100% cuándo? 2020. 2020. 2020, indefectivamente. Sí o sí, obligatorio. Exactamente. Exacto. Ya. Ya estamos. Ya estamos. Juan, te puedo hacer una preguntita. La típica que hace el consumidor, ¿esto tiene un costo adicional para el consumidor? No, 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 no. Al contrario. ¿Y quién asume ese costo, entonces? No, en realidad esto no es un costo. Es información que las terminales ya tienen, volcarla en un instrumento visible para el consumidor. Hoy las terminales, para hacer la certificación que necesitan para poder comercializar sus vehículos ante la Secretaría, ya nos denuncian cuánto emite y cuánto consume ese vehículo. Es solamente darle visibilidad a cada uno de los vehículos que se va a comercializar en cuanto a sus niveles de emisión y de consumo. Para que el consumidor pueda optar entre vehículos más eficientes y más limpios o no. Esto tampoco son barreras ni para arancelarias, ni prohibitivas, ni mucho menos. Es solamente información al consumidor y está en el consumidor optar entre la totalidad del parque automotor, pero con información concreta que antes tenía que ir a buscar a los manuales del vehículo, una información muy difícil de lectura y accesibilidad. Se llama la letra chica eso, normalmente. Exactamente. Perdón, ¿va a haber preferencia con los de menor emisiones? ¿Va a haber algún incentivo o algo? No ahora, pero si no planificado para cuando ya todo el parque automotor esté etiquetado. Sí, a ver, esto es un, como dije antes, un largo camino que tenemos que transitar. No nos olvidemos de que en la región hay muy pocos países que tengan etiquetado vehicular, hay muy pocos países y en eso estamos muy bien y avanzados que tengan los niveles de certificación de emisiones que tenemos nosotros. Hoy estamos en un euro 5, empezando a trabajar hacia euro 6. Pero bueno, en ese transcurso del camino que te comentaba, la idea es ya al final de este camino poder tener una especie de incentivos económicos, pero que sean circular entre los privados, que no sea el Estado quien esté subvencionando a un vehículo más limpio o eficiente, sino que sea un costo que el propio consumidor tenga que afrontar o beneficiarse. Es decir, aquel consumidor que quiera comprar un vehículo que consuma y emita muchísimo, tendría que pagar un costo adicional que iría, lo digo en potencial porque esto es un trabajo que tenemos que hacer, no solamente desde el sector público sino también desde el sector privado, iría hacia el precio de los vehículos más limpios y eficientes. Por ejemplo, yo elijo mañana comprarme una camioneta B8 de gran porte y Patricia elige un 4 cilindros de 1.2. ¿Ella va a tener beneficios al momento de la compra o va a estar incluido en el precio? A ver, esto es una expresión de deseo al día de hoy y es como reitero, es un camino que tenemos que recorrer, no está definido cuál va a ser el esquema económico, pero sí el consumidor lo va a ver reflejado en el precio del vehículo, ya sea vía subvención o vía disminución de precio. Pero no va a ser el Estado en nuestro esquema, o lo que nosotros hoy estamos trabajando, reitero, no es inmediato y falta bastante camino por recorrer, no es el Estado quien va a subvencionar los autos más limpios y eficientes, por lo menos en este esquema que nosotros estamos pensando. Tengo entendido que en algunos países hay un cargo extra en la patente o en algún... Exactamente, hay bonos, bonos a la emisión y al consumo, bonos al carbono. En la Argentina lo que tenemos y lo que hemos estado trabajando y al día de hoy está vigente, es un decreto presidencial que disminuye exenciones impositivas hacia la incorporación, hacia la importación de vehículos eléctricos, híbridos o hidrógenos, es decir, vehículos más limpios. También tenemos otro decreto presidencial para la incorporación y el ingreso de buses eléctricos y en la misma línea sobre cargadores para la movilidad eléctrica. Nosotros desde la Secretaría impulsamos movilidad limpia y eficiente. ¿Qué significa eso? Creemos que dentro de las diferentes perspectivas y posibilidades encontramos el gas, que hoy la Argentina tiene una gran posibilidad, como nunca estamos viendo, y eso ya es tangible en la realidad de nuestro mercado. Tenemos también lo que es la movilidad eléctrica, como así también hidrógeno, biocombustibles. Nosotros impulsamos movilidad limpia, además de trabajar en una organización del transporte sustentable, como bien lo decimos. Juan, en esa línea ustedes hoy están trabajando en pos también de cumplir algunos objetivos de cambio climático, porque convengamos que cuando tengamos el 100% en el 2020 ya no hay una vuelta atrás a nivel vehículos cero kilómetros. ¿Cómo se imaginan el mercado o el parque automotor después del 2020? Porque me parece que estás trabajando en función a hábitos más saludables a nivel cambio climático, pero también a incorporar vehículos de otras características. Exactamente. A ver, la metodología de abordar la problemática que tenemos en los grandes centros urbanos, como por ejemplo Buenos Aires, en lo que respecta a sus emisiones, no podría ser abordado de una sola óptica, ni de un solo secretaría o ministerio. Creo que esto tiene que ser abordado de manera interdisciplinaria e interministerial, por eso mismo tenemos una mesa, bueno, juntamos cotidianamente de movilidad sustentable con el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Producción, el Ministerio de Energía, y estamos por incorporar, todavía no lo hemos hecho porque no hemos llegado a esa etapa del desarrollo del programa, al Ministerio de Salud. No nos olvidemos que tener vehículos muy poco eficientes repercute directamente en la salud de las personas. Y acá lo tenemos que ver desde dos ópticas. Una es de la agenda de cambio climático, que es verdad, y se está trabajando, y uno de los planes que se presentaron es sobre el transporte. Pero también tenemos que abordar esta temática desde la salud de las personas y de aquellos gases y de emisiones que la agenda de cambio climático hoy no contempla. Y ahí sí llamo a la reflexión a todos, aún interna. No podemos mirar a las emisiones vehiculares como un carril separado de la agenda de cambio climático. Hoy no se está midiendo en los grandes centros urbanos el black carbon, por ejemplo, o las partículas que salen de los vehículos diésel. Y eso no está siendo abordado por la agenda de cambio climático. Está bien, la agenda de cambio climático aborda los gases contemplados en el Acuerdo de Brasil, pero los contaminantes orgánicos de vida corta hoy no están siendo objeto de análisis por lo pronto en la agenda internacional. ¿Y la verificación técnica vehicular? La verificación técnica vehicular contempla ciertos contaminantes en las certificaciones de manera periódica, anuales, como son aquellos vehículos que tengan más de 3 años de antigüedad o dependiendo el kilometraje y la jurisdicción que corresponda, pero no son representativos de las emisiones totales en los grandes centros urbanos. Entonces creemos que esta temática hay que abordarla desde el ordenamiento del tránsito o del mercado que hoy ya está circulando en los grandes centros urbanos, cómo lo ordenamos, cómo lo hacemos más eficientes y, por otro lado, cómo vamos trabajando en incorporar movilidad más limpia. De nada nos sirve inyectar 10, 5, 15 o 30 buses a un gran centro urbano que está colapsado en cuanto al tránsito, buses ya sea Euro 6, híbridos o eléctricos si no organizamos lo que tenemos. Y la Ciudad de Buenos Aires es un ejemplo de eso, realmente es un ejemplo. La Ciudad de Buenos Aires está trabajando e invirtiendo mucho en lo que son los metrobús, los metrobús, las provisiones de accesos al centro por parte de los vehículos particulares, las ciclovías, la eliminación de barreras, el paseo del bajo. Si ustedes ven las emisiones que había previo a la obra del paseo del bajo, realmente se asustarían. Y cuál es el beneficio y el cambio que ha habido al día de hoy con la obra prácticamente terminada, realmente es asombrante. Cómo la temática ambiental, la verdad, es transversal a un montón de temas, ¿no? Y a veces cómo nos equivocamos y no lo miramos desde el lado de la salud. Por eso el otro día el rabino Sergio Berman decía y aceptaba que había, no cometía un error, sino era inexperiencia cuando plantearon la venida de los buses eléctricos, no haberlo planteado desde el lado de la salud. Porque la verdad no ponemos, en el caso nuestro sí que estamos de este lado, pero mucha gente cuando habla de medio ambiente no pone la salud en primer lugar. Me parece que es fundamental, ¿no? Totalmente, Pablo. Por eso mismo, el día de tu evento, que ya te felicito porque fue excelente, en la presentación que hice mostré la cantidad de muertes asociadas a lo que es la contaminación, principalmente por lo que es el Black Carbon, el material particulado fino, el 2.5. En la Argentina, si vemos los niveles de muertes que se llevan asociados a esta problemática, es aún mayor que la delincuencia. Entonces, tenemos que ser conscientes de que tenemos un problema. Y eso es una realidad, el problema está, y el aire de los grandes centros urbanos no son buenos como todos pensamos. Más allá de que Buenos Aires tenga una topografía particular, tenemos un gran problema. Como tienen todos los grandes centros urbanos superpoblados, no solamente de la Argentina, sino también de toda la región. Bueno, el Distrito Federal de México, Santiago de Chile... Chile, acabo de venir del Congreso Internacional de Movilidad Sustentable de Perú, y realmente es preocupante lo que pasa en esas ciudades. Justamente vos decís que acabás de venir de Lima a Perú. ¿Cómo estamos con respecto a la región? Porque normalmente cuando metemos a Argentina hablamos, y hablamos siempre de la misma bolsa como Latinoamérica, ¿no? Vos que tuviste la oportunidad de estar en Perú, ¿cómo estamos con este tema respecto a nuestros vecinos de Latinoamérica? Yo creo que estamos muy bien, mucho mejor de lo que yo pensaba. Por eso mismo participar de estos lugares, o estos congresos donde interactuamos con otros países, nos hace ver, primero salir un poquito de la rutina diaria y ver las cosas en perspectivas. Y queremos que estamos muy bien, y que estamos recorriendo el camino correcto. Hoy tenemos certificaciones, como les decía, Euro 5, que muy pocos países lo tienen. Hay países que hoy tienen Euro 2. Euro 2. Estamos recorriendo el camino hacia la certificación de Euro 6, o el equivalente normativa americana, que es el Tier 3 aproximadamente. Tenemos la prohibición de ingresos de vehículos usados, cosa que no en todos los países de la región sucede. Por ejemplo, Paraguay tiene una ley de calidad de aire excelente y modelo, pero sin embargo permite el ingreso de vehículos diésel de más de 5 años. La ley puso un plazo de vigencia, o sea, de antigüedad de 5 años, pero una acción judicial, el Tribunal Superior, debe el hermano Brasil de Paraguay, estableció que el derecho y la libertad de comercio está por encima de la salud de las personas. Expresamente lo dijo el Tribunal. Entonces, yo creo que en esta temática tenemos que ser consecuentes y realistas. No podemos... No, reímos, se nos escapa la risa. No, no, porque es increíble, realmente. Realmente sí. Se nos escapa la risa. Es increíble y es muy preocupante. Es muy preocupante porque vemos la fuerza del mercado en cuestiones donde no debería estar. Entonces digo, cuando hablo de ser consecuentes, digo, de nada nos sirve, como decía anteriormente, de nada nos sirve trabajar en tecnologías o movilidad más limpia si permitimos el ingreso de vehículos usados o si tenemos una calidad de combustible muy mala, como teníamos hace años. Hoy se está invirtiendo mucho en lo que es investigación y desarrollo y en calidad de combustibles. No podríamos haber dado o empezado a dar la discusión de ir hacia un nivel de certificación de Euro 6 donde realmente los parámetros para certificar las emisiones son muy altos si no tenemos la calidad de combustible que en la Argentina tenemos. Entonces digo, es un trabajo interdisciplinario que estamos haciendo y creo que a nivel regional estamos muy bien posicionados. Lo que no mencioné y creo que no es menor es que se empezaron otra de las medidas que tomamos con una resolución de Sergio Berman a certificar motocicletas. Esa es la pregunta que te iba a hacer ahora. Hablando de mercado, la motocicleta, la moto, en realidad es, en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos un impacto muy grande, ¿no? En determinadas horas. Y en el interior, aún más. Sí, se movilizan, se desplazan mucho. Muchísimo, es una forma de movilidad económica. Sí, se desplazan sin casco y con ver esa UPA, por ejemplo. Bueno, ese es otro tema. Justamente hoy, en el Día de la Seguridad Vial, hablar de ese tema no estaría nada mal. Digo, las motocicletas, aumentó el mercado de las motocicletas un 80% en los últimos años y el 70% del parque del ciclomotor es de media o baja cilindrada, que no tiene ningún tipo de niveles de certificación. Hoy ya empezamos, salimos con la resolución y ya la estamos implementando en breve para empezar a certificar recién Euro 2. Y cuando decimos Euro 2 nos parece algo bastante... ¿Obsoleto? ¿Obsoleto? Pero sin embargo, a nivel regional, estamos siendo pioneros. Y tampoco tenemos que dictar normas que choquen con la realidad del mercado. Hoy tampoco podríamos decir, vamos a certificar motos Euro 4, porque hay industrias que se dedican a eso, hay trabajadores que están asociados a la producción de esos vehículos. Entonces tenemos que trabajar en la reconversión industrial de aquellos que necesitan y transitar un camino razonable en el tiempo para que una resolución ambiental no termine siendo un perjuicio en la producción. Y ahí está este equilibrio que tenemos que tener entre lo que es producción y beneficios económicos o sustentabilidad. Cómo poder ir esas dos variables que antes eran una dicotomía... Y en materia de equilibrios también tendría que haber una patita que nunca se menciona, o sea, me acuerdo las imágenes de los pueblos de provincias llenos de moto, el control. La ausencia sistemática de control de esos vehículos, de control vehicular y de caminos, no facilita ni a los accidentes de tránsito valga el día, ni a la salud de la población. Totalmente de acuerdo, el control es esencial en toda actividad antrópica. Si no hay control, el hombre por naturaleza tiende con el tiempo a hacer las cosas mal. Lo que pasa es que también ahí me parece que a nivel... Vos hablabas de equilibrio, ¿no? Y a nivel ambiental, hoy también en niveles generales, nos tenemos que ir a esa discusión. ¿Dónde equilibramos la legislación, la regulación, cuando va creciendo mucho la población, los consumos? O lo hablábamos la vez pasada, como en materia de residuos. Me parece que las legislaciones quedan atrasadas. Entonces, hay que ir ayornando. Ya sé que lo discutimos con Claudia varias veces desde la parte legal, pero yo siempre digo que hay que ir acomodando la legislación a los tiempos que corren. ¿Cuál es tu postura, Juan? A ver si me das la derecha o le das la derecha a Claudia. A ver, desde lo personal, comparto 100% la visión tuya, Pablo. Y no es por contradecir a nadie de la mesa, pero digo, sin ir más lejos, hoy tenemos una ley, si bien no viene al tema, en este programa de Futuro Sustentable no está mal mencionarlo, una ley de residuos peligrosos anterior a la reforma constitucional. Y en el medio ha pasado muchas cosas. Aparecieron otros residuos peligrosos también. Y otras tecnologías. Y lo que antes era un residuo peligroso, que el único fin era un relleno de seguridad, hoy es un insumo para un proceso productivo, hoy es energía. Y hoy estamos obligados, todos, todos, a enterrar o a darle disposición final a residuos que pueden llegar a ser insumos. Entonces, digo, debemos hacer la normativa más fácil también de actualizarla. Porque también es una realidad. Lo complejo que son los procesos legislativos en Argentina. Nosotros estamos trabajando en un proyecto de modificación de la ley de residuos peligrosos hace más de dos años y medio. Y seguimos dando batallas. Y no nos terminamos de poner de acuerdo con el sector. Porque tampoco queremos que sea una ley prohibitiva de la actividad. Entonces digo, pero hoy, ustedes imaginen, nosotros de la Secretaría somos autoridad de aplicación de la ley de residuos peligrosos, y sin embargo, no sabemos lo que pasa en materia de residuos peligrosos en cada una de las jurisdicciones. Y nosotros tenemos que hacer los reportes a los diferentes convenios internacionales que somos signatarios. Y en base a qué información hacemos esos reportes. Entonces digo, debemos discutir estos temas seriamente, técnicamente, con una visión a nivel país, y darnos cuenta de que la legislación no tiene que ser prohibitiva, o que tampoco tiene que actuar como barreras hacia la producción, pero tampoco nos podemos permitir tener leyes como tenemos hoy, por ejemplo, en materia de residuos peligrosos, totalmente obsoletas. Hoy es una ley obsoleta. La verdad que la temática ambiental en la Semana del Ambiente nos ha dejado bastantes cositas en el tintero. Y hablábamos recién de legislación. También hay que aclarar esto que Claudia Villanueva me hizo el comentario durante la jornada. ¿Te has quedado enloquecidas con la cantidad de regulación que se viene manejando en la provincia de Buenos Aires? Impresionante, sí, sí. La verdad que cuando... Muy interesante la presentación de la gente de la APRA, obviamente. De OPDES. De, perdón. De Manuel Fravega. De OPDES, disculpa. Exactamente. Cuando Manuel Fravega mostró, y esto acompaña un poco lo que nos decía recién Juan, no solo también hay que manejar esa legislación, sino también que la gente la conozca, así la podemos empezar a empujar desde lo legislativo, pero también después la regulación. Porque la regulación y el control es impresionante, donde creo que tenemos más falencias, ¿no? A nivel municipal y provincial, ¿no? Sí. El problema que tenemos es básicamente eso. Nosotros cuando vemos la realidad mucho más allá de lo que es la provincia de Buenos Aires, que en materia de normativa y de recursos asociados al control y a fiscalización, con lo bien que viene trabajando todo el equipo de Rodrigo y de Manuel en la OPDES, no es la realidad de la totalidad de las jurisdicciones. Y siempre en materia de control y fiscalización los recursos son limitados, y eso también hace aún mucho más compleja la situación, cuando con la reforma constitucional, la federalización de los recursos naturales, y además, aún así, la delegación de las diferentes gobernaciones en materia de control ambiental a los municipios, eso hace que el control empiece a ser muy difuso. Porque muchas veces el municipio no tiene la capacidad técnica ni económica ni la infraestructura para abordar ciertos controles ambientales. Entonces, creo que es ahí donde sí la OPDES está trabajando muy bien, que es cerca del municipio que tienen el control y la fiscalización de categoría 1 y 2, que son las más simples, pero no llegan a ser las tres, las más complejas de todas, en la actividad industrial. Pero es un trabajo muy difícil que hacer, y hay que ponerle mucho empeño en poder empoderar y capacitar a los... Y capacitar al personal de los municipios. Básicamente es eso. A veces hay personas, hay recursos, pero me pasa en la actividad privada todos los días, digamos, como abogada, yendo a un municipio, haciendo una gestión, no hay capacitación. Que yo lo decía el otro día, los municipios a veces tienen un director que es una persona que lo sentaron en el cargo, pero no tiene ni idea ni expertise en la temática. Por eso cuando hablamos también de la justicia... Pero debemos rescatar Bahía Blanca, ¿eh? Sí, Bahía Blanca, Jujuy. Campana, Sárate, hay municipios muy buenos. Jujuy también con la justicia ambiental que tiene. Hay municipios que están bien preparados. Campana de Plata, seguro. Hay lugares que... Pero hay otros lugares que tenemos gran problemática, porque además los basurales están en casi todos los municipios y no tenemos posibilidades. Sí, porque el director es el primo, el amigo, porque es un cargo que se pone para cumplir ciertos favores. Y temáticas, por ejemplo, con el tema de envases fitosanitarios. Bien, bien cercano. Mirá, Mirá, Sabrina, cómo se tapa la boca, porque ella el jueves estuviste con... Es la dueña de la voz. No, porque el jueves estuvo con el Rabino Berman. Y la verdad que, Sabri, vos estás con el tema de glaciares. Y la verdad que, ¿qué pasa? Bueno, finalmente salió el fallo. Ya lo habíamos anticipado el lunes pasado, aquí en el programa. Anticipo suyo de la doctora. Anticipo exclusivo, sí. Y teníamos un poco de expectativa sobre eso, ¿no? Y el martes finalmente se conoció el fallo de la Corte sobre la causa. Es una causa puntual, un pedido de inconstitucionalidad de la ley que había elevado la empresa Barrick, que tiene a la mina Veladero y al proyecto Pascualama en San Juan, al que se le había sumado también la provincia de San Juan, ¿no? A ese pedido. Y finalmente, bueno, hay que recordar que esto es de 2011, ¿no? Finalmente, ocho años después, se conoció la resolución de la Corte. Y, bueno, hablamos unos minutitos con el secretario. Y, bueno, esto es lo que nos contaba acerca del fallo. No está mal el fallo, y además, para nosotros el fallo ratifica lo actuado. No es ni en contra de la minería, ni es en contra de la gestión. Es un fallo que desestima a dos actores, la provincia y un particular, que le pidió que sea inconstitucional. Pero nos está faltando todo lo demás. Nos está faltando la ratificación del inventario, nos está faltando que las jurisdicciones hagan el trabajo, y nos está faltando de que no se vea, en el hecho de preservar los recursos hidroestratégicos, una decisión de cancelar y suspender la minería, porque eso tampoco es cierto. No hay ninguna decisión que afecte la minería en la medida que sus proyectos ejecutivos estén regulados por lo que está resguardado por la ley de glaciales. No hay ninguna novedad. ¿Sabes lo que quiero decir? No hay ninguna novedad. Bueno, es lo que estoy tratando de marcar con que la justicia... Esperaba, quizás, de parte del sector, no sé, en la lectura que hago, ¿alguna novedad en ese sentido que no genere la aversión de inversores? No, yo lo que creo... Bueno, nosotros, los que teníamos como aspecto... Para nosotros no hubo ninguna, llamarlo novedad, y celebramos el fallo. Por última instancia, el fallo lo primero que despeja es que no hay ninguna manera de apelar a que sea inconstitucional. Eso es bueno. Vos querías decir, bueno, pero no está cerrado, porque si viniera alguien con un caso consistente, pues viniera alguien con un caso más sólido, si lo hubieran presentado de otra manera, quizás fallaban diferente, la Corte no lo dice. Bueno, la Corte podría decir, a pesar de que este caso es inconsistente y no al lugar, ratificamos que la ley es constitucional. No dices. Entonces nosotros hoy decimos así, ¿por qué no le pedimos a todos un poquito? Pidamos al Ejecutivo, pidamos al Ejercito, pidamos a la Justicia. Sean claros, sean precisos, ordenen. Perfecto. Bueno, ahí estamos. Estamos, digamos, o sea, a ver, el día que se conoció el fallo generó un revuelo y sobre todo un revuelo mediático importante. Se interpretaba que se había declarado constitucional la ley y no fue eso lo que ocurrió, digamos. O sea, lo que hizo la Corte, ahí lo explica bien el Rabino Berman, fue desestimar el pedido de esta empresa y del gobierno de San Juan, pero no hizo mención a la cuestión de fondo, que eso es lo que se esperaba. Por eso no hay ninguna novedad, por eso es lo que dices, que no hay ninguna novedad en esto. O sea, no cambió el escenario. ¿Y le preguntabas al Rabino sobre qué pasaba con la actividad también o no? Sí, creo que, no sé si lo pegaron el audio. Ah, hay un segundo audio, perfecto. Sí, hablamos un poquito más sobre si esto, en realidad sobre si la ley, así como estaba, impedía el desarrollo de la actividad. Mire, si yo tengo algo para plantearle a San Juan, tengo que hablar con San Juan. Sin embargo, con lo único que se habla sobre todo este tema es con las autoridades nacionales. Y yo digo, pero escúchame, la ley general del ambiente es clara. O sea que... No importa que sea clara. No, falta didáctica, pedagogía, esclarecimiento y precisión. Que así como se nos pide a los funcionarios, al ambiente. Cuando vos hablás de materia ambiental, se le exige a los funcionarios que seamos sólidos. Sin embargo, no hay una correspondencia cuando hablas con el periodismo y con la opinión pública. O sea, si cuando te presentan cosas, lo estás haciendo en un lugar consistente. Ahora, cuando vos le contestás con la pedagogía de la ley, dicen, estás evadiendo tu responsabilidad. No, no es mi incumbencia. Que no es lo mismo que no sea mi responsabilidad. No es mi incumbencia. Pero en los hechos, ¿es complica o impide el desarrollo? No. No. No, hoy por hoy no. Porque nunca nadie presupuso que una actividad minera podía ser a expensa de los recursos hídricos estatísticos. Y vos decís, pero yo vi el caso A, B. El caso A, B está fuera de la ley. Claro. Entonces una cosa es cosas que están fuera de la ley, con otra que es si la ley se cumple no se puede hacer. No, si la ley se cumple se puede hacer. Lo que nosotros llamamos hacer las cosas bien sin dañar el ambiente y la salud de la gente. Por lo tanto ratificamos que esto no es una discusión si hay minería o no. Acá es una discusión sobre cómo se hace la minería. Y la minería se hace bien con los estándares y cumpliendo con las leyes ambientales. Que es diferente a... Ahí está. Bueno, y justamente lo tenemos a Juan Trevino. Entonces, si hay legislación, ¿se puede desarrollar la actividad? Sí, a ver, creo que Sergio, el secretario, fue muy claro en el audio que acabamos de pasar. A ver, tenemos que tener algo muy en claro. ¿Qué es lo que pretende la norma? La norma no pretende ni prohibir la minería, ni pretende proteger los glaciares porque son lindos y blancos. La norma lo que pretende es proteger los recursos hídricos estratégicos. Básicamente es lo que dice la norma y en ese contexto, en mi visión, es como se tiene que interpretar la ley. Ahora bien, ¿qué es un recurso hídrico estratégico? Eso es justamente lo que tenemos que empezar a evaluar científicamente hoy. Y a partir de ahí, determinar si algún proyecto afecta un recurso hídrico estratégico o no. Entonces, creo yo también, y esto es una opinión personal, que la ley no es clara en algunos aspectos, en algunos aspectos de definiciones estrictamente técnicas, y creo que la complejidad que trae la ley es esa falta de claridad de aspectos técnicos. Entonces, es ahora donde tenemos que empezar a debatir seriamente qué queremos en relación a esta temática. Nosotros, desde el Poder Ejecutivo, hemos cumplido como si nunca se hubiera discutido la constitucionalidad o la legalidad de esta norma. Hemos trabajado en el inventario, se ha terminado el inventario, se lo ha publicado, y ahora viene la tarea de las jurisdicciones en determinar qué proyectos pueden llegar o no a afectar esos recursos hídricos estratégicos. La ley de glaciales es la que más me gusta, no lo sé, pero creo que no es prohibitiva de la actividad y no debería ser interpretada de esa manera. No nos olvidemos que hoy la minería es una decisión de Estado. No hay desarrollo sin una minería. Pero no estamos discutiendo acá si minería sí o no. Entonces sería una discusión bizantina si estamos a favor o en contra. Creo que la decisión ya está tomada, el mundo ha tomado esa decisión, el tema es cómo la hacemos esa minería. Exactamente, si la hacemos bien, la hacemos mal o si la hacemos responsable. ¿Cómo, dónde, cómo, dónde? Que ese es el término que se utiliza. Exactamente. Juan, muchísimas gracias por la visita, agradecido. Y será hasta la próxima. Muchas gracias. Y era con nosotros, estaba el subsecretario de Fiscalización y Recomposición Ambiental de la Secretaría de Ambiente de la Nación, Juan Andrés Trevino. Vamos a una pequeña pausa y seguimos con futuros temas.